Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo me llamo Marta por si no me conocían. Para este video les voy a enseñar como dice este maquillaje de aquí. Este es como normalmente nos arreglamos para año nuevo. Siempre hacemos algo así bien bonito, medio exagerado, pero ojalá y les guste. Antes de empezar, por favor denle a este video un like y si son nuevas a mi canal, por favor suscríbanse. Y prendan la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Subo en inglés y en español cada semana, así que sean parte de la familia que estamos creciendo bien rápido. ¡Qué emoción! Ya somos una familia bien grande, grandísima, gracias a ustedes. Ah, ok, hay que empezar. Ok, no voy a empezar con primer, ya tengo crema hidratante en la piel y eso lo voy a usar de primer. Ok, ahora me voy a poner dos bases. Este es Dewy y Smooth de Maybelline, pero también quiero como se pone bien grasosa alrededor de la nariz. Me quiero poner una base mate. No importa si usan dos bases porque este es Dewy, es como te deja la piel iluminada. Y esta es una base mate, bien mate, así que voy a poner esta en la nariz y esta en el resto de la cara. Ahora voy a agarrar la base que es mate, me la voy a poner atrás de mi mano. Solo un poquito porque hace para la nariz. Ahora me voy a poner este corrector de LA Girl y como también me puse la base abajo de los ojos, no me voy a poner mucho del corrector. Y lo voy a difuminar con la misma esponjita de All Cosmetics. Lo bueno que no me hice las cejas primero porque ahorita están llenas de maquillaje. Ahora voy a agarrar este polvo de Milk Makeup y voy a agarrar poquito con la misma esponjita de All Cosmetics para sellar abajo de los ojos y pues donde me apliqué el corrector. Siento que mis ojos están bien hinchados ahora, no sé por qué. No me gusta que tenga esto aquí porque no puedo agarrar, aunque le haga así no sale nada del polvo. Bueno, esta vez sí salió mucho. Pero sí me gusta cómo sella el corrector este polvo. No sé, mira el maquillaje muy pesado. Ahora me voy a sellar el resto de la cara con este polvo de Rimmel Stay Matte. Obvio, si sí quisiera que el maquillaje se quede así, dewy, o sea que brille poquito, nomás no me pongo de este polvo porque este polvo te hace la, o hace la bate, la bate, la base mate. Pero esa no fue la razón porque usé la base esa, usé la base porque me gusta la cobertura, me gusta la fórmula. Para broncear mi cara voy a usar este kit de Anastasia, solo voy a usar estos dos y estoy usando la brocha Blush Brush de, digo de Alph Cosmetics. Lo voy a aplicar así en toquecitos primero y luego lo voy a empezar a difuminar. No sé ustedes, pero nosotras siempre nos arreglamos pero bien glamurosas para Año Nuevo. Parece que vamos a ir a una fiesta elegante, pero no, nomás vamos a ir aquí a la sala. Y nos encanta, nos encanta que como me maquillo, y quien me va a ayudar a hacer mi cabello, y que me voy a poner. Y por eso quería hacer un maquillaje bien glamuroso, por si ustedes también se quieren arreglar así. Pregunta, ¿ustedes qué hacen para Año Nuevo? ¿Cómo lo celebran? Nosotras cada año, desde que éramos chiquitas, y digo nosotras, mis hermanas, mis tías, mis primas y mucha de mi familia, lo celebramos aquí. Y estoy súper emocionada y quiero saber cómo lo celebran ustedes. Así que díganme en los comentarios. También me voy a poner poquito aquí en la nariz, para que se me haga chiquita. Como no me voy a poner mucho color en los ojos, sí me quiero poner rubor. Así que voy a usar este de Milani, con la brocha, con la misma brocha Blush Brush de Elf Cosmetics. Este es el tono de rubor que más me encanta usar. Siento que este tono de rubor se ve mejor en la piel morena. Como pueden ver, ya me maquillé las cejas si quieren ver un tutorial. Lo voy a poner en la caja de descripción abajo. Voy a usar el mismo corrector de LA Girl de primer para las sombras. Me lo voy a poner en todo el párpado y lo voy a difuminar en el párpado hasta arriba en el hueso de mis cejas. Ahora voy a agarrar un poquito de este polvo translúcido para sellar el corrector. Es muy importante sellarte todo. Si se te olvida sellarte una parte del párpado, cuando te apliques la sombra se te va a hacer muy difícil difuminar esa parte. Puedes usar un polvo translúcido o una sombra o cualquier polvo que sea del mismo tono de tu piel. Voy a usar esta paleta de Anastasia y me voy a aplicar esta sombra gris en la cuenca. Voy a usar esta de sombra de transición. Que no les dé miedo usar sombras oscuras. Nomás acuérdense de empezar con sombras bajitos. Y eso va a ayudar a difuminar las sombras oscuras mucho mejor. Voy a agarrar un poquito más de la misma sombra y me la voy a poner en la parte de abajo. Como no sale tan oscuro la primer capa, le voy a poner otra vez la misma sombra encima de eso. Y no se les olvida conectarlo en esta esquina de acá. Voy a agarrar otra brocha del Crease Brush de Elf Cosmetics. Esa está limpia. Voy a agarrar un poquito de la sombra negra de la misma paleta. Me la voy a poner aquí, así en toquecitos. Y está bien pigmentado esta sombra. Ya cuando me la aplique ahí, me la voy a empezar a difuminar hacia la cuenca. Y hacia la parte exterior. Voy a hacer lo mismo en esta esquina de aquí. Y nomás agarro un poquito en la pura punta de la brocha. Me la voy a poner aquí, así en toquecitos. Y luego lo voy a empezar a difuminar. Y si lo quiero más oscuro, pues nomás agarro un poco más de la sombra, ya que esté bien difuminado. No importa cómo se vea aquí en el centro, porque voy a poner la sombra de brillo ese. Y pues lo voy a tapar. Así que no importa. Voy a usar la brocha plana A2 de Anastasia. Y voy a agarrar un poquito de la sombra de brillo. Y me la voy a aplicar en el puro centro del párpado. Voy a seguir agarrando la misma sombra. Y aplicándomelo así. Lo voy a empezar a difuminar. Hacia los lados. Ahora me voy a poner este delineador de lápiz de Winky Luxe. Es la primera vez que voy a usar uno de sus productos. Y me está gustando. Se siente bien cremosito. Súper fácil para aplicar un delineador sencillo, rápido. Ese se siente más o menos como el 24-7 Glide On Pencil de Urban Decay. Y esos me encantan. Y apenas ayer compré estas pestañas de Ardell. Estas me encantan porque no se miran bien exageradas. Se miran bien bonitas. Y siento que quedaría bien con este maquillaje. El rimel que voy a usar también es de Winky Luxe. Y como ven ya me lo puse en este lado. Y me encanta como me separa las pestañas. Se séca luego luego. Eso es lo que más me gusta para ponerme la segunda capa si las quiero más dramáticas. Y está perfecto este rimel. Yo me puse el labial pero me lo traté de quitar porque no sé si voy a querer este. Pero me voy a poner el iluminador este de Off Cosmetics y Heart Defensor. Hace mucho que no lo uso pero estoy súper emocionada. Ya me acuerdo cuánto me encantaba. Y lo usaba casi todos los días. Y claro me voy a poner un fijador si quiero que mi maquillaje dure toda la noche. Si quiero, si quieren que mi maquillaje dure toda la noche. Usen el de Urban Decay. Este no es de... Ah no, sí. All Nighter. Este es el que me encanta. Huele a cereza. Y otra vez se me olvidó ponérmelo antes de ponerme las pestañas. Pero bueno. Ya casi se me olvidan los labios. Pero me voy a poner... Sí me voy a poner este. Es el Spice de Anastasia. Siento que con estas sombras quedaría cualquier labial. Rojo, morado, rosita. No sé, es como uno más negro y gris en los ojos que queda con cualquier labial. Pero este sí me gusta. Y bueno ya fue todo para este video. Ojalá y les gustó. Díganme en los comentarios qué es lo que piensan de este maquillaje. Ojalá y les gustó. Ojalá y se les hizo fácil de seguir. Si lo quieren recrear. No se les olvide a etiquetarme en Instagram. O nomás ponerme aquí en los comentarios que lo van a recrear. Porque eso me da muchísimo gusto. Para este video le quiero mandar saludos a... Y ya son todas. Muchísimas gracias a todas ustedes por suscribirse a mi canal. Por todo su apoyo. Por sus lindos comentarios. En verdad se los agradezco con todo mi corazón. Las quiero mucho. Si tú quieres un saludo en el próximo video en español. Lo único que tienes que hacer es decirme en los comentarios que quieres saludos. Suscríbete a mi canal. Prende la campanita. Y si eres nueva también dime en los comentarios. Y si quieres dime de dónde eres. Y te mando saludos en el próximo video en español. No se les olvide a decirme en los comentarios cómo celebran ustedes año nuevo. Siempre, siempre les respondo. Bueno, trato de responder a todos sus comentarios. Siempre me alegran el día. Muchísimas gracias. No se les olvide de darle un like a este video. Las quiero mucho. Y las veo en el próximo video. Bye. Ok, voy a tener que tapar esto porque no se ve bien aquí. Ok, de Maybelline. Y no... No. I hope... I just bet, oh my God. Ok. Ok. Yeah. Ok. Bye.